Seguimos hablando de un tema que Emi Báez la semana pasada ya instaló, el tema de la polémica en torno al famoso Torín, la postura de los toreros por un lado que quieren el tema de la declaración de interés cultural y por otra parte la ley de protección animal. Pero ya está Nata Cáceres con nosotros porque hoy llegaron a Asunción. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Rolando? ¿Cómo estás? El saludo también para todos los televidentes y bueno los representantes y miembros ya de estas asociaciones de toreros y también de humoristas y afines llegaron hoy hasta la capital con el objetivo de presentar un pedido al Congreso de la Nación para que no se retire esto que ya fue declarado de interés cultural. Ellos aseguran que no existe ningún tipo de maltrato, inclusive hicieron una demostración de piruetas de que los toreros generalmente no pesan mucho a comparación del peso de los toros y que se los utiliza para hacer algunas acrobacias que finalmente no terminan lastimando al animal, que se los usa una vez y luego vuelven nuevamente al campo a continuar con su vida de forma normal. Así vinieron, con música, con bandita, con el uniforme. Con el uniforme también. Hicieron una conferencia de prensa. ¿Y qué te parece si escuchamos esta primera parte de lo que referían con lo que iban a hacer hoy en el Congreso? El paraguayo es el que más ama a los animales. De hecho, yo tengo 11 perros en casa. La persona que dijo que nosotros maltratamos al animal, tal vez hay algunas fallitas entre nosotros. Aún a veces, yo ya he equivocado o ínte. Como paraguayo, como 33 años de recorrer la corrida de toros y gracias a ello, ambos estudiados en familia, acuerdas a vivir una vida normal. Lo que es la cora, pero os en la toro, máximo 10 a 15 minutos, corre a una vez en Añaroy, enseguida Oñemonyi en su, en el trajanado y después lleva una vida normal. Es un animal de campo que nosotros amamos porque es nuestro integrante del sustento del pan de cada día. No matamos, no clavamos. Es más, la acrobacia que hacen los toreros encima de estos toros son un don de Dios. Cualquiera no va a ponerse enfrente de estos toros. Tienes que tener un coraje. No importa que me pase con tal de que yo gane el pan de cada día y lleve en mi casa. Ese es un don, señores. Un don que Dios nos dio para que nosotros podamos enfrentar como papá y mamá a cualquier tipo de animal para llevar en casa. Sin ella G.I.G.C. Bueno, Nata, el que hablaba es bastante conocido dentro del mundo del torín. Exactamente. Hija Pacu se le dice generalmente, una dupla. Exacto. Y decían ellos que es un don que les dio la vida para poder llevar el pan de cada día. ¿Cuánto más o menos gana un torero por este tipo de actividades? Le hicimos esa pregunta a Rolando y nos decía entre 700 mil a 800 mil guaraníes por corrida, decía. O sea, por evento que participe, que ingrese justamente al torín, cobra entre 700 a 800 mil guaraníes. Entonces, según ellos, sacan sueldo mínimo mensual, pero si uno suma 700 mil guaraníes, si hay un evento un viernes, un sábado y un domingo, supera lo que es el sueldo mínimo. Pero ellos dicen que no, que hasta sueldo mínimo, inclusive un poquito menos, suelen sacar mensualmente. Y para algunos es toda una profesión porque hacen su gira por el interior del país, en fiestas patronales, en otro tipo de actividades. Y si partimos de esa base, 700 a 800 mil guaraníes, como mínimo, definitivamente genera mucho ingreso. No solamente para ellos, porque ahí está observando asociación de toreros y humoristas, también eso me imagino que estaban los payasos. Exactamente. Estaban todos ellos y decían, difícil que se pierda esta tradición, porque generalmente apoyan los comercios, las municipalidades, los centros de salud, inclusive. Y por sobre todo, algo que caracteriza mucho también a estas organizaciones es que siempre cuando van a un pueblo, de repente hay una niña que tiene un problema al corazón, necesita juntar 100, 200 millones, ellos los ponen frente al público y terminan realizando la recaudación. El padre de una niña, inclusive, estuvo presente y tenía que juntar más de 100 millones de guaraníes y ya estaba a punto de cumplir la meta, decía gracias al Torino. Y por otra parte, hablamos de contraposiciones con relación al tema. Además, nos explicaban que la declaración cultural no incide mucho, simplemente es un apoyo a las actividades que se hacen, pero se contrapone a la ley que ya está vigente, que fue aprobada por los propios diputados en su momento. Exactamente. Y bueno, la ley está vigente. Según la ley, esto está totalmente prohibido y es por eso que hoy llegaron aquí hasta el Congreso de la Nación para presentar un pedido especial a todos los congresistas. Escuchemos. Vamos a presentar a la Cámara de Diputados una nota dirigida a todos los congresistas, no solamente a ellos, a todos los que van a estar votando a favor o en contra de ese pedido, ¿verdad? Solicitándoles que tengan en cuenta nuestro pedido. Que nosotros queremos que la corrida de toros siga en Paraguay, porque eso es una tradición de antaños y no podemos permitir que nuestra identidad se acabe. Y con esa resolución que estamos teniendo, yo creo que vamos a seguir trabajando sin que nos molesten las gentes de protección de animales. Es más gente. Quiero decirles que gracias a la corrida de toros, todo el interior del país se beneficia en cuanto a los torines benéficos que hacemos. En toda la corrida de toros siempre se presentan gentes que necesitan, ya sea medicamentos, ya sea alguien que se quemó su casa, ya sea una persona que tiene una enfermedad terminal. Siempre en la corrida de toros se da respuesta a esas necesidades. Y también están las instituciones públicas, públicas, no solamente privadas, públicas, que gracias a la Torín hoy en día están subsistiendo. Centros de salud, escuelas, parroquias, iglesias, capillas, clubes, todo eso. Inclusive la municipalidad son instituciones que se encargan de realizar la corrida de toros a nivel país. Bueno, es todo un dilema, Nata, ¿cómo va a seguir esto a partir de ahora? Van a estar pendientes. Allí 600 a 1,000 aproximadamente toreros nada más, los que en estos días estábamos escuchando forman parte de este sistema de trabajo, entre comillas, que ellos lo denominan. Exactamente. Y bueno, lo que ellos esperan es poder seguir realizando con estas actividades que forman parte ya de la tradición y de la cultura en el interior del país. Y bueno, mientras tanto seguirán realizándolo y esperan tener el apoyo del Congreso y que no se retire por sobre todas las cosas esto que fue declarado como de interés cultural. Gracias, Nata.